Por el agua, 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 por el agua ¡Ven! 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 que merece luz a sus fríos y amor, que no dirán para los leyes de amor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba, Ecuador! ¡Con amor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salta, hueco, y va, salta! ¡Salta, hueco, y va, salta! ¡Salta, hueco, y va, salta! ¡Salta, hueco, y va, salta!